El 19 de mayo de este año, saldrá por fin un nuevo libro de la saga de los juegos del hambre, titulado, Balada de los pájaros, cantores y serpientes, o en inglés, The Ballard of Songbirds and Snakes, que, hasta lo que sabemos, será una precuela de la trilogía original y que se basará en un joven presidente Snow durante los décimos juegos del hambre. Quisiera hacer videos sobre todo lo que debemos saber del universo de esta historia o saga original y poder estar listos cuando salga el libro nuevo. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campana para que te lleguen los videos cada vez que suba uno nuevo. ¿Listo? Esto es todo lo que debes saber. Panem, en el universo que nos presentó la historia de los juegos del hambre, era originalmente los Estados Unidos de América, pero mucho antes de que la historia de la trilogía tomara lugar, la faz de la tierra cambió drásticamente, especialmente por el cambio climático debido al calentamiento global. Esto causó muchos desastres naturales fuertes, que fue lo que hizo que la civilización moderna como la conocemos fuera destruida. La única masa de tierra que sobrevivió en el planeta fue el territorio de Norteamérica, pero dado que los niveles del mar aumentaron mucho, el territorio terrestre disminuyó drásticamente. Eventualmente, las personas que sobrevivieron formaron y establecieron una nación que sería conocida como Panem. Conforme el país fue creciendo, se dividió entre 13 distritos y una ciudad capital. Cada distrito contaba con una industria diferente que debía trabajar para sustentar y cumplir las necesidades de la nación. Todos los distritos operaban bajo el control del Capitolio opresor. Ningún distrito tenía ni voz ni voto en el gobierno y ni siquiera tenían permiso de interactuar ni socializar entre ellos. Esto dio paso a que cada distrito tuviera una cultura única y formara su propia identidad. Eventualmente, Panem llegó a lo que se conoce como los días oscuros, que fue cuando los distritos se rebelaron contra el Capitolio. La rebelión terminó cuando el Capitolio derrotó a 12 de los distritos y silenció al distrito 13. Más adelante en el video explicaré detalladamente lo que sucedió con el distrito 13. El Capitolio terminó la guerra demostrando lo que eran capaces de hacer, dando a conocer su verdadero poder. Como castigo a la traición de los distritos, el Capitolio creó los Juegos del Hambre, donde cada año una joven y un joven de entre 12 y 18 años son seleccionados en cada uno de los 12 distritos para ser trasladados a una arena donde pelearán a muerte hasta que solo uno sobreviva mientras todo el país observa. Ese es el cómo y el porqué se fundó Panem. Ahora que sabemos lo básico, desglosemos los distritos junto con el Capitolio. El Capitolio es la ciudad más grande de todo Panem y está ubicada en las montañas rocosas. No es considerado un distrito, sino como una ciudad independiente. El Capitolio siempre ha sido la casa del presidente de Panem y sede de su gobierno. Ha habido diferentes presidentes a través de los años, pero el presidente durante la historia de la trilogía es el presidente Snow, un hombre que llegó al poder a través de varios métodos muy dudosos e inhumanos. Los habitantes del Capitolio son mucho más ricos que cualquier persona de cualquier distrito y son beneficiados por el trabajo duro de todos los distritos. Ellos son los que obtienen la mayoría de los bienes y productos que provienen de distritos, dejando muy poco para el resto del país. Las personas del Capitolio son demasiado extravagantes en su forma de vestir y en sus preferencias de estilo y moda. Para ellos es común teñir sus cuerpos, su cabello, así como también las cirugías plásticas para alterar su apariencia e implantarse gemas, bigotes de gato, entre otras cosas muy escandalosas. Un ejemplo perfecto de una persona del Capitolio que es muy importante en la trilogía es Ivy Trinket, una mujer que está a la moda de acuerdo a las tendencias extravagantes del Capitolio. Ahora hablemos más a detalle de los distritos y de lo que hace y aporta cada uno. El Distrito 1 es uno de los distritos más ricos. Esto se debe a que ellos fabrican productos de lujo para el Capitolio. Esto incluye productos muy caros como oro, perfumes, joyería, licores, piel y productos de belleza. El Capitolio tiene un favoritismo muy notable por el Distrito 1 en comparación con los demás distritos, ya que ellos fabrican mucho placer y lujo para ellos. Los niños del Distrito 1 disfrutan mucho los juegos del hambre y piensan que es un orgullo participar en ellos representando a su distrito. Desde pequeños empiezan a entrenar para los juegos y en la arena son conocidos como profesionales. Ellos hacen alianzas con los profesionales de otros distritos ricos como el Distrito 2 o el Distrito 4 y cazan a los demás tributos en la arena. El Distrito 2 es muy similar al Distrito 1 en cuanto a su riqueza. Ellos también son considerados como profesionales cuando están en la arena y es uno de los distritos que hace alianza con el Distrito 1 en los juegos del hambre. Su industria es proveer al Capitolio de mampostería y materiales de construcción. Ellos fueron muy leales al Capitolio durante la primera rebelión en los días oscuros y fueron recompensados con un mejor trato por parte del Capitolio y con mejores condiciones de vida. Ellos también están ubicados en las montañas rocosas muy cerca del Capitolio. Por esta razón y por ser muy leales, el Distrito 2 es donde se reclutan y se entrenan a los agentes de la paz. También es donde se fabrican varios tipos de armas. Los ciudadanos del Distrito 2 tienen acceso a estas armas. Esto les permite practicar y entrenar para los juegos del hambre, dándoles ventaja sobre los demás distritos en la arena. El Distrito 3 se dedica a producir tecnología. Esto incluye televisiones, computadoras y otro tipo de electrónicos. A diferencia del Distrito 1 y 2, el Distrito 3 es muy pobre. La mayoría de sus ciudadanos trabajan en fábricas y casi todos en el distrito tienen algún historial relacionado con la ingeniería y en cómo hacer y reparar los aparatos electrónicos. El Distrito 3 es conocido por ser uno de los distritos más rebeldes, pero también uno de los más inteligentes. De hecho, quizá las dos personas más inteligentes de toda la saga son Beatty y Wires, y los dos son del Distrito 3. El Distrito 4 es similar al Distrito 1 y 2 en cuanto a su riqueza, y también son tributos profesionales en la arena ya que entrenan para los juegos del hambre desde pequeños. También son conocidos por ser un poco más rebeldes que el Distrito 1 y 2. Su industria es la pesca y es algo que hacen desde una edad muy temprana. Son muy hábiles para nadar, para hacer anzuelos, para usar tridentes y tienen un amplio conocimiento de la vida marina. Fennec y Max, quienes fueron tributos del Distrito 4 en los últimos juegos del hambre, fueron aliados de Katniss y Peta. El Distrito 5 se dedica a la industria de la energía y la electricidad. Ellos alimentan de energía y electricidad a todo Panem, especialmente al Capitolio. El Distrito 5 es uno de los distritos más avanzados en cuanto a su estilo de vida, ya que cuentan con aparatos electrónicos que otros distritos no tienen. En Zinzajo Parte 1, los rebeldes bombardearon una presa hidroeléctrica la cual causó que se fuera toda la luz del Capitolio, ya que esa era la fuente principal de energía que lo alimentaba. La industria del Distrito 6 es la transportación. Ellos provenen al país con trenes, rieles y también con la logística de las estaciones y las rutas. Los trenes conectaban a todos los distritos en el país y especialmente al Capitolio. Ellos también fabrican los jets, aviones y aerodeslizadores del país, que usaba el Capitolio ya que los distritos no tenían acceso a ese tipo de tecnología. Los tributos del Distrito 6 en los últimos juegos del hambre son mejor conocidos como los adictos ya que nunca se mencionan sus nombres originales y fueron parte del plan para proteger a Kyanes y a Pira en la arena. De hecho, uno de ellos murió sacrificándose por Pira. El Distrito 7 es uno de los más grandes y es muy conocido por estar lleno de árboles. Su industria es la madera y provene al país con todo lo que tenga que ver con madera y papel. El trabajo está distribuido entre los ciudadanos, ya sea como leñadores, carpinteros o fabricantes de papel. Los ciudadanos del Distrito 7 son muy hábiles con las hachas. Joanna Mason, quien fue tributo del Distrito 7 en los últimos juegos del hambre, era tan hábil usando el hacha que cuando Katniss la vio en el centro de entrenamiento, se dio cuenta que controlaba el hacha como si la hubiera usado desde pequeña. El Distrito 8 se dedica a la industria textil. Ellos fabrican ropa, cobijas y cualquier cosa hecha de tela. Tienen muchas fábricas en su distrito, lo que causó que todas las áreas verdes se contaminaran y se volvieran una zona industrial, donde difícilmente se puede encontrar pasto o algún rastro de naturaleza. Los ciudadanos viven en casas muy pequeñas y deterioradas. Al menos una de las fábricas del Distrito 8 está dedicada a fabricar uniformes para los agentes de la paz. Su distrito también es muy rebelde y ellos fueron los que empezaron el levantamiento para la guerra de la segunda rebelión durante la gira de la victoria de los juegos del hambre que Katniss y Pira ganaron. Ellos pelearon contra los agentes de la paz, a quienes agarraron desprevenidos y superaron en número por la cantidad de ciudadanos que se rebelaron. Los rebeldes tomaron el edificio sede de los agentes de la paz, el edificio de justicia, el arsenal de armas y el centro de comunicaciones. El Capitolio contraatacó mandando a miles de agentes de la paz y aerodeslizadores a que bombardearan las fortalezas rebeldes. El distrito entró en un encierro donde todos los ciudadanos fueron forzados a permanecer en sus casas. Las únicas veces que las televisiones eran encendidas era cuando el Capitolio ejecutaba a los rebeldes en vivo. Sin embargo, esto no fue suficiente para que se dejara de pasar la voz sobre la rebelión. Cuando el Capitolio se enteró de que la rebelión comenzó en el Distrito 8, decidió mandar un mensaje en forma de bombardeo hacia una de las fábricas del distrito. Katniss visitó el Distrito 8 cuando la guerra estaba en su momento más fuerte y ella fue recibida por la comandante Paylor, quien era la líder del Distrito 8. Cuando el Capitolio se enteró que Katniss estaba ahí, mandaron un escuadrón de bombarderos. Katniss, Gale, la comandante Paylor y Bucks trataron de detener el ataque aunque no fue suficiente ya que el Capitolio logró causar muchos daños. El Distrito 9 se encarga del cultivo de cereales y granos. En cuanto a territorio, es uno de los más grandes. Aunque tienen enormes granjas y campos, también tienen una sección dedicada a las fábricas que usan para procesar los cereales y granos que cultivan antes de distribuirlos por el país. Una mitad de los ciudadanos viven una vida de agricultores trabajando en el campo, mientras la otra mitad viven una vida industrial trabajando en las fábricas. La industria del Distrito 10 es la ganadería. Ellos proveen de carne a todo el país. Su distrito es en su mayoría tierras de cultivo. El distrito está ubicado en lo que era conocido como Texas. Su ganado es estricta y únicamente para la carne ya que ellos no se encargan de los lácteos que vienen del ganado. El Distrito 11 está ubicado en lo que se conocía como Atlanta y su industria es la agricultura. Los ciudadanos son en su mayoría afroamericanos y su distrito es uno de los más pobres de Panem. El Distrito 11 está dedicado a la industria de la agricultura. La mayoría de su tierra está cubierta de huertos, campos y rebaños de vacas lecheras. Aunque el ganado del Distrito 10 es únicamente para la carne, el ganado del Distrito 11 está estricta y únicamente dedicado a los lácteos. Aunque ellos producían mucha comida, no tenían permitido comerla y si es que lo hacían, eran golpeados públicamente. A comparación de los demás distritos, el Distrito 11 cuenta con más agentes de la paz que observan a los ciudadanos día y noche. Esto es por la importancia que tiene este distrito en Panem, ya que es uno de los más grandes proveedores de alimento. Los agentes de la paz de este distrito son más crueles a diferencia de los otros distritos y hacen ejemplos de los ciudadanos no solo golpeándolos en público, sino también ejecutándolos y en su mayoría por razones insignificantes. Los ciudadanos del Distrito 11 usan sinsajos para enviarse señales entre ellos y poder pasar desapercibidos por los agentes de la paz. La cerca que rodea el distrito tiene 30 pies de alto y está rematada con alambre de púas electrificadas. Tiene placas metálicas subterráneas para prevenir que cualquiera cabe por debajo de la cerca y también hay torres de vigilancia colocadas cada pocos metros. Básicamente está diseñada de tal modo que nadie pueda entrar ni salir. El Distrito 12 es el distrito más pequeño y pobre de todos. Su industria es la minería de carbón, uno de los trabajos más peligrosos de todo Panem. Hay una cerca de 20 pies de altura rodeando todo el distrito que se supone que está electrificada todo el tiempo, pero en realidad solo está electrificada muy rara vez. El distrito también está rodeado por kilómetros y kilómetros de bosque donde hay muchos animales que Katniss y Gail cazan. El Distrito 12 está dividido en diferentes zonas. La zona comercial era la zona más rica del distrito y en esa zona es donde vivían el alcalde y su hija al igual que Pita y su familia. La mayoría de los ciudadanos que habitan esa zona vivían arriba de sus tiendas y ocasionalmente comercializaban e intercambiaban sus productos con el Capitolio y los otros distritos. La mayoría de ellos eran rubios y tenían ojos azules. Otra zona del distrito era la Beta, donde vivía Katniss con su familia. La Beta era la parte más pobre del Distrito 12 y de todo Panem. En su mayoría, los ciudadanos de la Beta tenían cabello oscuro, ojos grises y la piel morena. Esto hacía que Prem y su mamá parecieran fuera de lugar, ya que las dos tenían cabello rubio y ojos azules. Esto es porque la mamá de Katniss y Prem es originalmente de la zona comercial, pero se mudó a la Beta para vivir con su esposo, el cual murió en las minas. Otra zona del Distrito 12 es el Quemador, el cual es el mercado negro donde todos los ciudadanos ilegalmente intercambian cualquier cosa que puedan. El Distrito 12, al igual que todos los distritos, tiene una aldea de los vencedores, donde viven los ganadores de los Juegos del Hambre después de su tiempo en la arena. Después de la segunda rebelión, la industria del distrito cambió, cerraron todas las minas y se empezaron a dedicar a la producción de medicinas. Por último, el Distrito 13 está ubicado en lo que se conocía como Nueva Inglaterra. Se dedicaban a la industria nuclear, especialmente para crear armas nucleares, pero eso era desconocido para el resto de los ciudadanos del país. La mayoría pensaban que el Distrito 13 se dedicaba a la minería de grafito, pero eso era solo una fachada. Durante los días oscuros, todos los ciudadanos de Panem pensaban que el Distrito 13 había sido destruido y que quedó completamente inhabitable a causa de las bombas químicas y radioactivas que les lanzó el Capitolio. Cada cierto tiempo, el Capitolio transmitía metrajes del Distrito 13 en ruinas, pero estos metrajes eran falsos. De hecho, el Distrito 13 hizo un trato con el Capitolio. El Capitolio, dándose cuenta de la amenaza que puede ser el Distrito 13 con su programa nuclear, les permitió deslindarse de Panem, así que los dos acordaron en el tratado el no atacarse y otra parte del trato era que el Distrito 13 no participaría en los Juegos del Hambre y tendrían libertad para hacer lo que ellos quisieran, siempre y cuando se mantuvieran en secreto y escondidos. Aunque el Capitolio le hizo creer a todo Panem que todos en el Distrito 13 estaban muertos, en realidad los ciudadanos del Distrito 13 vivían bajo tierra. El Capitolio se deshizo de todo lo que quedó del Distrito 13 después de sus bombardeos, haciendo ver que quedó completamente en ruinas. El Capitolio usó esto como un ejemplo, una amenaza y un mensaje para los demás distritos, dándoles a entender lo que pasaría si se atreven a desafiarlos. Los ciudadanos del Distrito 13 tienen unas vidas muy estructuradas. Todas las mañanas reciben un tatuaje temporal con sus horarios para ese día. Los horarios les daban las instrucciones de dónde debían estar a ciertas horas del día, haciendo diferentes actividades donde sus habilidades pudieran ser aprovechadas. El Distrito 13 tenía a su propia presidenta, Alma Cohen, quien era muy corrupta y enferma de poder. El Capitolio pensó que sin su ayuda, el Distrito 13 moriría, que de hecho estuvo a punto de haber sucedido, ya que hubo un brote de viruela que acabó con una gran parte de su población. El brote también hizo que muchos de sus ciudadanos se volvieran estériles por los efectos de la viruela y esto no les daba la posibilidad de poder repoblar. Esto hizo que le abrieran las puertas a los ciudadanos de otros distritos. Cuando comenzó la segunda rebelión, el Distrito 13 logró construir un arsenal enorme de armas, incluyendo las armas nucleares, a través de los años. Después de los juegos del hambre que Katniss y Pira ganaron, el Distrito 13 comenzó a planear su ataque. Al final de la segunda rebelión, Panem sufrió unos grandes cambios. Alma Cohen tomaría el lugar del presidente Snow como presidenta de todo Panem. Katniss se dio cuenta que sería igual o peor que Snow cuando ella sugirió tener unos juegos del hambre pero con los niños del Capitolio. Katniss decidió matar a Alma Cohen en la ejecución pública del presidente Snow y el resto de los ciudadanos se encargaron de asesinar a Snow. Al final, la comandante Paylor del Distrito 8 fue electa como presidenta de Panem, así eliminando los juegos del hambre para siempre. Esta es nada más la historia general a detalle de Panem y los distritos y el cómo hacen funcionar el país entero. Los personajes y los eventos que suceden son otra historia que sin duda traeré en próximos videos. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima no sin antes desearles que la suerte esté siempre de su lado, o mejor dicho, may the odds be ever in your favor. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el video no olvides dejar tu like y comentar de qué te gustaría que se trate el próximo video. Comparte este video para que este canal se dé a conocer y siga creciendo. Sígueme en mis redes sociales, te dejaré los links aquí abajo en la descripción. Yo soy Dani y nos vemos hasta el próximo video.